En este episodio tenemos a José Miguel Mantilla. José fue parte de la primera promoción de arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito. Además hizo una maestría en España. Actualmente está haciendo su doctorado. Ha sido maestro de la Universidad San Francisco desde su retorno al Ecuador hasta la actualidad. Dio una gran afinidad por el arte y la música. Ha exhibido su obra en galerías como Más Arte y también es cofundador de la banda de punk El Retorno de Exxon Valdez. Acompáñame en este interés. 3A se especializa en hacer pérgoles de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido José Miguel, muchas gracias por recibirnos aquí en El Hogar Primitivo. Nos gusta a nosotros empezar siempre con una presentación porque ¿quién mejor que tú para presentarte? Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas? Bueno, yo soy José Miguel Mantilla, me dicen Peque. Soy arquitecto desde hace 20 y cuantos años, día 23 años creo. Wow. Ajá, también artista, incursioné en la música, me gusta en general el arte. ¿Qué más se dice en estos casos? A ver, bueno, estoy arquitectura en la San Francisco, después hice una maestría en Barcelona, en Let's App, ahora estoy terminando un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Y qué más, este es mi casa, aquí vivimos los cinco de mi familia, mi esposa Marisol, la Tori, el Salva y la Paz, y los dos perritos y el gato. Qué chévere. Bienvenido, bienvenido. Te le incluyes a tu familia en la presentación. Qué chévere. José Miguel, ¿cómo llegas a la arquitectura? ¿Cómo te enamoras de la arquitectura? Tal vez vienes de familia de arquitectos, vienes de familia de artistas. ¿Cómo fue esa infancia? Sí, vengo de familia de arquitectos y artistas. Mi papá es arquitecto, mi mamá estudia arquitectura casi hasta el final. Y los dos son artistas. Mi abuela, mis dos abuelas también como que pintaban. O sea, creo que está ahí la música y el arte está en la familia. Y especialmente a mí me gustaba la arquitectura desde el ambiente en la oficina de mi papá. Me parecía que era súper chévere entre las maquetas, las mesas de dibujo, las fotos de las obras, de los proyectos. Y también los libros, los libros de arte que había en la biblioteca de mis abuelos, de mis padres. Siempre todo eso me atrajo. Te fue alimentando, creo, en todo caso, el estar expuesto a todo este bagaje cultural. Creo que te fue inclinando hacia ese lado artístico. ¿En qué punto decides cómo estudiar arquitectura? ¿O crees que estuvo siempre desde la infancia? O sea, el arte estuvo siempre. El arte, yo creo que siempre estuve seguro de que quería dedicarme al arte. Me impresionó mucho un libro que se llamaba La agonía y el éxtasis, de una biografía de Irving Stone, o sea, una biografía escrita por Irving Stone, con una biografía novelada de la vida de Miguel Ángel. Ya. O sea, de los dos primeros libros que recuerdo haber leído, libros para grandes, así que me tragué y que no sé cómo lo hice porque ahora he tratado de volver a leer y son bien densos. Pensados. Ajá, pero son La agonía y el éxtasis y el otro, ¿cómo se llama? Chuta, no me acuerdo, pero bueno, el uno era una biografía novelada de la vida de Miguel Ángel y el otro de Van Gogh, que son esas cosas como figuras del arte que cuando uno es niño te impresionan, ¿no? Y, bueno, o sea, eso lo leía a los 12 años tal vez. Y entonces ya te puedo decir que en esa época pensaba, yo quiero esto, ¿no? Quiero igual como que meterme en un taller y aprender y... O sea, ¿te atraía esto como de la artesanía, esto del artesano, o más bien era como el arte puro? Todo, o sea, la idea, las ideas que habían ahí detrás de lo bello, del oficio, de la tradición, de la historia, del arte, pero por supuesto también del taller, o sea, esa parte del oficio ya, de las manos, del taller. Ya. Es bonita esa novela de la vida de Miguel Ángel porque es como él entra al taller de Irlandayo y como... o sea, creo que transmite súper bien lo que es la experiencia del taller de arte con un maestro de más. A mí eso, no sé, me gustó y creo que eso... Creo que, no sé, creo que encontré ahí como una reverberación en algo que estaba adentro mío, ¿no? Ya. Que he tratado de conservar en algún modo. En tu etapa como profesor, tal vez. También, o sea, para mí siempre ha sido interesante la idea de la transmisión, ¿no?, del maestro al discípulo. O sea, yo aprecio mucho las enseñanzas que me han dado los maestros que he tenido. Sí. Y esa relación con los maestros para mí es importante, siempre ha sido importante. Entonces, del mismo modo, me parece fundamental la relación con el alumno, con el discípulo en la transmisión de conocimientos, realmente de experiencias y de tradición. Porque después del alumno, tal vez en un punto se vuelve también maestro. Y el otro día conversábamos sobre como ir aprendiendo de casi un árbol genealógico, ¿no? Claro. De conocimientos. Se puede tomar. Sí, sí, claro que sí. Por favor. Saludos, Miguel. Oye, ¿y por qué arquitectura y no artes? O sea, en realidad porque la arquitectura yo la entendía y la entiendo aún como la madre de las artes, como la más chévere de las artes. Ya. Como la síntesis de las artes, ¿no? Y desde ese entonces la entendías así. O sea, tú ya sabías de lo que ibas. O sea, yo no la veía de otra manera. Tenía entre los libros que me gustaba curiosear de la biblioteca de mis abuelos, que estaban la... esta enciclopedia del arte de Piyoán, creo que se llama. Ya. Que ahora la tengo yo, la heredé así, como mi tía me regaló. Bueno, la biblioteca, los cuatro tomos de la historia del arte de Piyoán, que es bonita, es como ligera para un adolescente, un niño es chévere, mucha imagen. Ya. Unos textos bien interesantes, como no, no... serios, pero ligeros y... En un lenguaje un poco más simple, pero bien escrito. Son para niños, pero no son complicados. Ya. Y son... Como... Es como un libro de cultura general, más o menos. O sea, hecho para cualquier tipo de público y no específicamente para un artista o para un arquitecto. Sí, pero más que cultura general, es como personal. Es como un personaje, este Piyoán, que te está contando su versión de la historia del arte. Ya. No es como muy académico y de referencias y cosas, sino de alguien que está pensando personal y profundamente sobre el arte. Ya. Entonces, creo que logras sumergirte, ¿no? Creo que logras ponerte en los zapatos de este autor. Ya. Y vivir esta historia que te está contando como íntimamente, profundamente, personalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no es como una historia desapasionada, sino es más bien una historia apasionada. O sea, no es como un libro académico que trata de ser muy objetivo. Sí, con muchos datos y muchas cosas, sino es un tipo interpretando su visión seria en lo posible, pero muy personal y apasionada sobre el arte, ¿no? Entonces, bueno, en estos libros, obviamente, estaba la arquitectura, ¿no? Y era a mí la parte que más me gustaba, ¿no? Me gustaba todo, pero la parte en la que se refería a los edificios y se refería a estos monumentos y estas cosas que había dejado la humanidad, a mí me parecía tan generosamente, ¿no? O sea, estas personas que habían ya desaparecido hace cientos o miles de años, pero nos habían dejado algo, una huella imborrable de su esfuerzo, de su generosidad, de su disciplina, de su trabajo. Entonces, estaban eso, vasijas de barro que me fascinaban, estatuas y edificios, y edificios y piedras labradas y trabajadas. Entonces, y además me gustaba porque en alguno de esos libros salía la iglesia de San Francisco de Quito, la iglesia de San Francisco acá en el Centro Histórico, con la plaza que es bellísima y además era el edificio, mi edificio favorito en esa época en el mundo. Entonces, la iglesia de San Francisco era, para mí, el edificio más bonito que había hecho el hombre, ¿no? Y entonces estaba ahí en esta historia del arte, no había casi, creo que no hay nada más sobre el arte ecuatoriano en esa historia del arte que es muy europea, alrededor de Europa y sobre todo España y con mucho énfasis en Cataluña porque este autor era catalán, ¿no? Entonces, obviamente, no le puedes juzgar, obviamente está hablando desde su punto de vista. Y más si es una persona que habla de esa forma como tan apasionada. Más, habla de lo que conoce y todo. Pero incluía, obviamente, cosas del barroco americano y entre esos la iglesia de San Francisco de Quito y entonces era como lo más cercano en toda esa historia del arte para un ecuatoriano era esa obra de arquitectura. Sí. Entonces, ¿cómo separar arquitectura y arte en esas circunstancias, no? A mí era natural que la arquitectura era arte y era el arte que más esfuerzo comprometía y que más trabajo y más conocimiento y más legado dejaba y que más repercusiones había tenido en la historia del arte, ¿no? O sea, no era solo una parte de la historia del arte, era la parte más importante, más impresionante, más apasionante de toda la historia del arte para mí como niño en esa época. Oye, y si es que, para ti, si es que un edificio tiene toda esta carga de trabajo y artística, ¿cómo tiene que ser concebido entonces la arquitectura? ¿Cómo una huella permanente aquí en la tierra? No, no. Bueno, no sé, tal vez sí. Ahora es un mundo completamente distinto que el mundo de las páginas de esa historia del arte, ¿no? Pero sí, es una pregunta complicada para un viernes de noche, pero... Y combino. Y combino. No, no sé, o sea, yo creo que la arquitectura se ha ampliado tanto, y eso es rico, que más bien ahora la arquitectura puede estar en cosas sencillas, intrascendentes o cotidianas, tanto como en cosas trascendentes. ¿Por qué no? Más bien creo que se ha enriquecido, ¿no? Creo que no hay por qué pensar en que la arquitectura es solo esto, solo esto. Creo que la arquitectura está en, ¿por qué no?, en el arreglo de un plato de comida que tú mismo te puedes hacer, ¿no es cierto?, y simplemente disfrutarlo también con los ojos, disfrutarlo solo tú y comértelo y se acabó. ¿Por qué no? Pero también, por supuesto, puede y debe estar aún más en las cosas que vamos a dejar que sobrevivan al tiempo y que sean nuestro legado a generaciones futuras, ¿no? O sea, obviamente quieres dejarles algo que puedas estar orgulloso. A tus hijos y de forma inmediata, pero también va a ser un legado en cuanto a ideas, en cuanto a lo que tú eras. Sobre todo en las cosas institucionales, en las cosas públicas, ¿no? Sí, o sea, en una casa puedes relajarte bastante, pero en las cosas que tienen un valor simbólico, que representan, que representan a un grupo de personas, que representan a unas instituciones o que representan a eso, a una colectividad que se ha reunido con algún afán de ser felices y de hacer las cosas bien. ¿Cómo no? Pues dejar un legado construido que sea el reflejo de ese espíritu que sueña con hacer las cosas mejor y con hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, lo que tú dejas es un testimonio de lo que tienes en tu alma, ¿no? Y entonces, si es que se dejan edificios basura, es el testimonio de que tu alma es basura, ¿no? Si es que dejas edificios pensados, con esfuerzo, edificios donde se ha puesto mucha voluntad, ¿no? Mucha voluntad colectiva, voluntad. Entonces, es el reflejo de que había un alma bastante rica también detrás de ese pueblo, ¿no? Sí. Oye, contigo me pasa que empezamos a adentrarnos en las ideas y me olvido un chance del esquema. Quiero topar estos temas un poquito más adelante. Bueno, ya nos contaste cómo te enamoras de la arquitectura, ¿no? Que es algo desde pequeño. ¿Estudiaste tú en la San Francisco? ¿Qué tal es la experiencia de estudiar en la San Francisco? Bien, bueno, yo estudié un año en la Central y también estuve muy bien, porque no había otra facultad. Ajá, arquitectura hice un año, el primer año lo hice en la Central, ahí conocí a muchos de mis amigos hasta ahora, que son mis amigos hasta ahora, arquitectos. Me gusta la Universidad Central en toda la tradición, en todo lo que representa la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, donde estudió mi papá, donde estudiaron algunos de mis más queridos maestros. Claro. Pero se abrió la oportunidad de estudiar en la Universidad de San Francisco, se abrió esa carrera. Ahí, y hay algo que me gusta de la Universidad de San Francisco, que es la filosofía de las artes liberales. Sí. Que no sé si se la entiende muy bien, yo incluso cuando estuve allí no sé si es que lo llegué a entender profundamente, pero ahora pienso que en la arquitectura es fundamental la filosofía de las artes liberales, más aún ahora. Entonces, ¿qué es la filosofía de las artes liberales? Bueno, pues es básicamente como, por ejemplo, te digo por qué creo y tal vez cómo puedo explicar por qué la filosofía de las artes liberales es primordial en la arquitectura. Básicamente, la filosofía de las artes liberales es pensarse, tener la libertad de pensamiento, la libertad para poder juzgar las cosas y decidirlas, poniendo por encima la búsqueda de lo verdadero, de lo conveniente y de lo bello. Verdad, bondad y belleza, estos principios humanistas. Entonces, lo de libertad es la libertad justamente de poder, de actuar en libertad para poner esos principios por encima de otros valores o de otras presiones sobre cómo decidir las cosas. Entonces, para mí eso es importantísimo en la arquitectura como en el arte. O sea, no actuar en beneficio de ciertas cosas particulares del momento, en ciertas cosas que pueden ser convenientes para pocos o en ciertas circunstancias o afectando a otros o decisiones que no sean ciertas, que no sean lógicas, que no vayan en el sentido de la búsqueda de la verdad. La bondad y la belleza. La verdad, la bondad y la belleza. Y esto es arquitectura. O sea, yo encontré en estas cosas, nadie hablaba de esto antes y yo lo he encontrado y ahora creo que es importante. La relación que hay en estos valores humanistas con la definición de arquitectura de Le Corbusier como lo sabio, lo correcto y lo magnífico, es exactamente eso. La verdad, la bondad y la belleza, lo sabio, lo correcto y lo magnífico, es eso. Entonces, son estos valores que se pueden encontrar por todos lados en relación con estos valores humanistas y la filosofía de las artes liberales es eso, ¿no? O sea, ahora mismo estamos haciendo un concurso en la universidad, o sea, algunos profesores y para mí, en mi grupo les digo eso, o sea, nosotros vivimos según la filosofía de las artes liberales, actuamos según la filosofía de las artes liberales, entonces no podemos someternos a las bases del concurso porque las bases del concurso están condicionadas a algunas subjetividades, podríamos decirles. A unas, más que eso, peor aún, a unas demandas que tiene el promotor que son egoístas, que son desde su punto de vista, seguro que hay maneras más bonitas de decir esto, pero hay un egoísmo detrás que está, y muchas veces los concursos son solo estrategias para legitimar algunas cosas que hay, ¿no? Entonces, aquí me parece que posiblemente se está buscando a las universidades para legitimar algo que no está en el sentido de la búsqueda de lo que es correcto. Para meter a la academia como un ente que purifica esto. Sí, como miren, participaron los concursos, las universidades ya propusieron esto, el que no cumple las bases seguramente no entra, ¿no es cierto? Pero nuestra obligación en la academia, y más aún en el principio de las artes, en la filosofía de las artes liberales, es poner por encima de, a ver, las bases son esto, pero nosotros, ¿qué nos importan las bases? Para nosotros lo más importante es, ¿qué se debe hacer, no es cierto? Desde cuál es, qué es lo lógico, qué es lo conveniente, y no conveniente para el promotor únicamente, que es... No en términos monetarios. No en términos monetarios, exacto. También, por supuesto, ojalá para él también, pero en este caso, que es un concurso muy grande, que es conveniente para la ciudad, que es conveniente para la comunidad, que es conveniente para la sociedad, que obviamente debería ser también conveniente para los promotores. Pero no siempre tienen esa perspectiva. Ajá, y sin olvidar lo estético, lo bello, el arte, ¿no? Yo, no, no, te cacho, perfecto. O sea, por eso... Y, bueno, entrándonos... Ya sabemos qué es la San Francisco, en todo caso, ahorita. Me acabas de, creo que, de explicar bien cómo funciona esto de las artes liberales, porque yo pensaba que era más bien algo como, no sé, como enfocado al arte contemporáneo, a este arte un poco más subjetivo. Pensaba, ¿no? Sí, mucha gente no entiende. Incluso hay profesores dentro de la universidad que no entienden qué es los artes liberales. Piensan que los artes liberales es pluridisciplinariedad, o sea... O sea, el poder estudiar arquitectura y fotografía y medicina, al mismo... Bueno, medicina, no sé, pero el poder estudiar y mezclar cosas así. Es lo que yo pensaba, o sea, nunca me había como puesto a pensar en qué significaba lo de las artes liberales. Es más bien justamente encontrar el sentido humanista de las cosas, más que el sentido práctico, utilitario. Entonces, sí va por el lado de que yo tomo la carrera de japonés, no porque estoy pensando en que esto me va a servir mucho para tal cosa y que es práctico y que no sé qué, sino por enriquecer, enriquecerte como ser humano, ¿no? Te escucho. Sí, sí. Ajá. No, está perfecto. Es hermosa la filosofía de las artes liberales. Pero sí, hay mucha gente que no la entiende, incluso... Hay que entender. Oye, pero ¿y puntualmente qué tal la facultad? ¿Cómo era en esa época? ¿Qué se enseñaba? Ah, era muy chévere porque éramos 15 estudiantes, creo. Y siempre creo que... Ajá, la primera promoción. Y creo que las primeras promociones, estos primeros grupos fundadores, muchas veces tienen como un alma, como un... Eso, tienen algo, ¿no? Hay una palabra también para esto, pero hoy estoy sin palabras, entonces, bueno. Pero tienen algo, tienen una cosa, un brillo especial y una cosa que les hace especiales, ¿no? Y creo que eso pasaba. Ya, o sea, creo que casi como una pureza de ideas, porque, claro, cuando empiezas un proyecto tienes como todos estos valores, ideas que quieres transmitir. Y en todo caso, no tienes todavía ninguna decepción, creo, tal vez, que cosas que pasan a futuro. Sí, hay cosas positivas. Había un buen ambiente. Además, había ganas de hacer las cosas bien, había una proximidad con los profesores muy chévere. Estaban ahí un grupo muy bonito, el Eugene Manja, que ahora está por la central, el Diego Leas, en la San Francisco, un gran personaje en la arquitectura del país en esa época, además. Y otros que todavía están por ahí o en otras facultades, o como profesores, o como compañeros míos del Pato Malo, te das cuenta de él, el Stanudla, ¿no? Sí, fue mi profesor también, el Pato. Ajá. Todo un buen ambiente, un chévere ambiente. ¿Y qué se enseñaba en el taller? ¿Tienes algún recuerdo de algún, no sé, taller que te haya gustado mucho en particular, o profes que te hayan marcado en la San Francisco? O sea, el profesor que me marcó fue el Diego Leas, porque tenía una, porque, bueno, tiene una gran capacidad para la arquitectura para empezar, ¿no? Entonces, aunque a veces no era fácil entenderle, ¿no? No era fácil entender cómo transmitía, pero había una, casi una intuición de su parte que era, que te orientaba muy bien, ¿no? O sea, era como un, justo como un maestro de taller, ¿no? Un personaje con el que aprendes viéndole trabajar, viéndole dibujar, viéndole hablar de proyectos. Sí. Entonces, la experiencia con él en el taller era muy interesante, ¿no? Igual que con Eugene Mann, ya otro profesor muy querido ahí. Chévere. Y en retrospectiva, tú que ahora eres profesor, ¿cómo ves, cómo era la academia en arquitectura antes y cómo le ves ahora? Ahora hay más posibilidades, o sea, puchas, yo hubiera querido tener profesores como los que tienen mis alumnos ahora en general, porque además mucho más amplio, mucho más vasto, mucho más conocimiento, mucho más acceso a la información y el conocimiento en internet, todo esto. O sea, antes, cada verano íbamos a la biblioteca a ver los 5, 10, 15 libros, ojalá que llegaban nuevos de arquitectura, ¿no? Y era como, wow, miren toda la información nueva que tenemos. Ahora eso ya es prehistoria, ¿no? Oye, pero esa privación de la información, ¿no crees que les dio a ustedes como un ímpetu de curiosidad, de inconformidad? Sí, eso sí, eso sí, seguro que sí. Para mí, sí, yo creo que es completamente distinta la formación de los arquitectos ahora. Es muy raro, o sea, cuando yo les cuento como cosas como esas curiosidades, como no saben, tengo un libro nuevo sobre, sobre José Antonio Coderco, no sé, alguna cosa que a mí me para, veo que para ellos es como que no les interesa mucho, ¿no? Ya, pero es porque ahora tienes como que, ah, bueno, ya conseguí el PDF en internet. Sí, exacto, exacto, exacto. Sí. Veo que es muy distinto, no sé, es muy, muy distinto. Sí, la cabeza de los estudiantes de arquitectura ahora es muy diferente. En muchas cosas creo que no es tan buena y en otras reconozco que está muy bien también, ¿no? Para otras cosas. Claro, o sea, tú crees que, o lo que veo, o lo que traduzco de tu opinión es que más o menos ves que hay muchas herramientas, mucha accesibilidad a la información, pero tal vez hay un poquito de falta de curiosidad en algunos estudiantes, no digo en todos, ¿no? No hay que generalizar nunca, pero... Sí, o sea, ahora... Debido a la facilidad, tal vez. Sí, sí, no les interesa tanto muchas cosas, o sea, esto nosotros, yo creo que sí había una mística en mi época frente a algunos personajes, incluso locales, o sea, nosotros el sentimiento que teníamos por nuestros maestros cuando sabíamos que estaban haciendo algún proyecto o algo, era una curiosidad por saber qué estaban haciendo en sus oficinas, qué estaban construyendo, qué estaba pasando, ¿no? O sea, realmente como discípulos súper curiosos y súper apasionados por lo que estábamos aprendiendo, ¿no? En cambio ahora, ¿no? Yo tengo un montón de alumnos que no saben ni qué he hecho, ni les interesa, ¿no? Exacto. Justo por eso es que en la facultad nos nace hacer este proyecto, porque nos pasaba que a veces preguntábamos, o sea, no sé si cachan este proyecto de tal profe o no cachan este proyecto de este estudio de aquí en, no sé, en Guayaquil o en donde sea, y era como que todos mis pandas decían, no, no, loco, hará arquitectura el profe tal, ¿no? Y entonces dije, bueno, podemos quejarnos como siempre, hagamos algo, o sea, tratemos de buscar a la gente. Yo sé que este tipo de conversaciones tampoco van a ser conversaciones muy fáciles de digerir, no es de entretenimiento, o sea, no van a ser clips de dos minutos donde llegas de algún chiste y todo, son conversaciones que va a tocar ver, ¿no? Hasta este punto habrán llegado los que no hace falta que escuchen esta conversación, los que no hacía falta, claro, a los que les daría más falta a esta conversación seguramente ya se fueron. El resto, muy bien hecho, terminen el video. Sí, o sea, justamente era por eso y, bueno, claro, creo que tienes un buen pulso de cómo está la academia en la actualidad. Bueno, ¿sales de la San Francisco y te vas a hacer la maestría? No, salgo, me graduo más o menos en el año 99 y empiezo a dar clases inmediatamente. Me llaman a ser profesor, que fue chévere. ¿Y cómo? ¿Por qué te llaman? O sea, ¿vieron como que te gustaba o eras ayudante de cátedra? Yo creo que porque sí, me entendía bien con algunos profesores. Tenía yo creo que ese sentimiento, esa pasión por la arquitectura, muy diferente a la de la mayoría de estudiantes, supongo, que quieren graduarse rápido y empezar a hacer lo que sea, no sé. A mí, o sea, yo tenía ese sentimiento de la arquitectura como arte, que no me imaginaba entrando a trabajar en cualquier lugar y haciendo, vendiendo mi trabajo a lo que sea, sino que creo que eso se podía vivir ahí, se sentía. Entonces empecé a dar clases inmediatamente y me nombraron profesor tiempo completo como a los dos años o tres años, pero con la condición de hacer la maestría. A pesar de que en esa época no era obligatorio, pero en la universidad sí había esa condición de que, bueno, no sé por qué me nombraron profesor tiempo completo. Fui en el 2003 ya profesor tiempo completo. El primer graduado que ya le nombraban profesor tiempo completo y durante mucho tiempo creo que fui el único en San Francisco y en arquitectura. Y entonces en el 2003 me nombraron profesor tiempo completo y en el 2005 me fui a hacer la maestría. Ya. A Barcelona. Estuvimos ya dos años con mi esposa y mi hija mayor. Qué chévere. Y una hermosa experiencia, una cosa increíble. O sea, además es otra cosa viajar, salir y ver, estudiar en otro lado. Tuve otros maestros increíbles increíbles allá. O sea, Carlos Martí, Antonio Hermesto, Ket Glass. entre los profesores así como más de teoría y por ahí otros, bueno, otros profesores más de taller que son arquitectos fantásticos. Ya. Ajá. ¿Y cómo es o cómo era en ese entonces aprender en España? ¿Qué tal? ¿Qué se enseñaba? Fue increíble. O sea, yo me fui buscando las enseñanzas de estos sobre todo de Carlos Martí y de Antonio Hermesto o de Antonio Hermesto y Carlos Martí porque había leído unos pocos ensayos sobre todo de Carlos Martí. Ya. Y cuando me enteré o revisé, además que en esa época era muy difícil justo, o sea, había internet, pero era difícil. No, no como la información no estaba tan cargada en el internet. Entonces era difícil como llegar a Carlos Martí, a ver quién es este personaje que escribió esto. Ah, es profesor. Ah, enseña. Está vivo. Ah, enseña. Hay una maestría donde él enseña. No era fácil. Era una cosa como como un laberinto llegar a eso. Claro. Ahora se nos parece, o sea, nos parece como que tan fácil porque digo, hay repositorios de tesis, están todo todo el tiempo. Pero yo siempre les digo a los que me dicen, me dicen, ¿dónde hago la maestría o algo? Les digo, no importa el lugar. O sea, creo que es mucho más importante los seres humanos que van a estar allí. Y eso cambia. O sea, el tiempo en el que yo estuve en Let's App es totalmente distinto al tiempo a la actualidad. Casi que además es opuesto. O sea, Let's App que yo viví hace 15 años es muy diferente a Let's App de ahora. Porque hay como incluso como rebotes, ¿no? Entonces, si Let's App en el que yo estuve era un Let's App muy teórica, muy ligada al movimiento moderno, muy heredera de la línea del movimiento moderno. Creo que te comentaba esto la otra vez, ¿no es cierto? Que venía de Aldo Rossi, de Giorgio Grassi y ellos descendían de este linaje casi. Sí, de Ernesto Nathan Rogers, pero directamente, ¿no es cierto? Y Ernesto Nathan Rogers era de la línea del movimiento moderno, así muy cercana todavía a la primera generación del movimiento moderno. Entonces había eso, ese linaje todavía estaba vivo, permanente y muy, muy, muy vigoroso. Incluso en, aún en Barcelona en, en, en el año 2000, en el año 2000, sí, en el año 2000, hasta el 2010 posiblemente. Pero los que venían detrás eran los que estaban hartos de eso, ¿no? Que son los que están ahora. Entonces yo supongo que Let's App ahora y lo que veo los nombres y todo son los que ya, los que no querían saber nada de eso. Entonces si a alguien le digo, Let's App es maravilloso, te vas a encontrar con todo esto, le estoy mintiendo porque va a ir a encontrarse exactamente con lo contrario. Por eso mi recomendación siempre es, o sea, no, ¿qué, qué universidad? ¿Qué nada? Lo que, fíjate quién va a estar parado al frente tuyo, de qué te va a hablar, qué ha escrito y de paso vas leyendo algo y vas a conversar con él, no vas solo a recibir. Exacto. Entonces para mí fue una experiencia increíble porque llegué así a conversar con Antonio Herméstor, a conversar con Carlos Martí, a atender, no en clases, sino después también a seguir las conversaciones en la calle, en los bares, en las cafeterías, en las librerías, con ellos y con el entorno de ellos. Y fue lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que me ha marcado en la vida como arquitecto. Totalmente. Arquitectónicamente, ¿qué te cambió de la maestría? O sea, ¿qué perspectiva te dio la...? Era algo que yo necesitaba. O sea, cuando yo empecé a dar clases, todo era muy empírico, ¿no? Todo era, como te digo, mi aprendizaje era como de taller, de aprender del maestro, porque el maestro sabía y más o menos me podía ir transmitiendo algo, pero lo que hace es que ni él muy bien sabía que me podía transmitir como sistemáticamente, como formalmente, como de una manera. Entonces, por ejemplo, yo nunca había habido la palabra tipología. Ya. No se hablaba de tipologías en los años noventas, en el año 2000, aquí en el Ecuador, ¿no? Y ese libro de las variaciones de la identidad de Carlos Martí fue como... O sea, él hablaba de que la tipología es el fundamento epistemológico de la arquitectura. Fue como... O sea, yo llevaba ya como cuatro años enseñando arquitectura y no sabía que había un fundamento epistemológico de la arquitectura en la tipología. Y podía ser otro, quizás. Pero este profesor me estaba diciendo, antes de conocerle, ya me estaba diciendo esto, ya habíamos hablado con él porque había leído yo su libro, ¿no? Yo ya había entablado una conversión con él antes de conocerle físicamente porque él había tenido la generosidad de escribir este magnífico libro de variaciones de la identidad, este ensayo sobre el tipo. Entonces, uno puede escoger sus maestros, uno puede escoger lo que aprende, uno puede transmitir el conocimiento de alguna manera, pero esa transmisión del conocimiento basada en los tipos arquitectónicos fue para mí un alivio, ¿no? O sea, yo ya podía referirme a unos conocimientos objetivos y universales cuando hablaba con mis estudiantes. Entonces, para mí fue algo responsable y necesario cuando yo hice ese viaje, ¿no? Yo enseñaba algunos principios, teníamos el libro de Ching, teníamos forma, espacio y orden, teníamos algunas cosas, pero el complemento de las enseñanzas de Carlos Martí y de Antonio Ormesto fundamentalmente fue súper importante. Desde el lado tipológico, dos amigos además con ideas enfrentadas y complementarias, ¿no? Entonces, con Antonio Ormesto en cambio no podías hablar del tipo, ¿no? Porque para el tipo era un concepto demasiado sintético, ¿no? Para él, él iba más atrás todavía a hablar de principios de agrupación y hablar de las matrices que estaban antes del tipo, ¿no? Entonces, la tesis de Antonio Ormesto... Un concepto más abstracto de lo... Porque, claro, Carlos Martí te habla como de los tipos y los clasifica como por estructuras, me parece, o algo así. Sí, para Carlos Martí el tipo es una estructura de la forma con posibilidades de múltiples variaciones, o algo así, ¿no? Una estructura... Sí, el tipo es un concepto que se remite a una estructura de la forma con la posibilidad de múltiples variaciones, ¿no? Entonces, es hermoso eso, ¿no? La casa patio, que no es la casa con patio, ¿no? La casa pompeiana, ¿no? La estructura formal del antepatio y el traspatio, del atrio y el peristilo, que tiene mucho valor. El otro día yo conversaba con los estudiantes y les decía cómo... Les explicaba cómo la dualidad es esencial en la vivienda, ¿no? En la historia de la vivienda. ¿Cómo tú puedes encontrar un mismo principio, una misma raíz tipológica o incluso, ya no tipológica, y eso es lo que dice Antonio Mestre Justo, sino una raíz morfológica, antes que tipológica, en el principio de este de la dualidad entre que hay en las casas, normalmente, no solo en Occidente, sino mundialmente, de esta dualidad entre que una casa es el mismo lugar, un lugar donde se recibe, como estamos ahora, y el lugar donde la más... de la protección y la intimidad y de la privacidad. Entonces, en una casa están esos dos polos convergen, ¿no? Entonces, uno encuentra en la casa Schuar, que tiene estos dos postes y que tiene el Ekent y el Tankamash, ¿no? Está esa dualidad. La casa binuclear de Marcel Breuer tiene la zona de día y la zona de noche, como la describe justamente Carlos Martí. Las casas con patio de Hilbert Seimer o las de John Hudson, el autor de la ópera de Sidney, son casas con estructura en L, donde tú entras en la esquina y tienes al un lado la zona de día y al otro lado la zona de noche y el patio. O sea, esta estructura binuclear y está igual en la casa Schuar, está en las casas en L, en la Villa Mairea de Alvaralto, en la Red House de William Morris, está en el 90% quizás de las casas que se construyen, está en las casas de muchos amigos, pienso en casas de ellos que ellos han hecho, en las que ellos habitan, en las que este principio está. Y lo puedes violar, como en esta casa, que ese principio no está, está totalmente violado. Pero esas cosas, qué bueno, qué lindo que pude aprender esas cosas con estos maestros, y que están en esos libros y que puedo referirme y que puedo mencionar y que puedo ser un agente de la transmisión de ese conocimiento profundo sobre el que se sostiene nuestra disciplina. Esas son las cosas que no sabe el ingeniero estructural, que no sabe el de bienes raíces, que no sabe el inmobiliario, que no sabe seguramente, ok, si la saben, la saben empíricamente, pero no pueden construir toda esta historia de la forma como la debe construir un arquitecto. Desde las ingenierías solo se habla como de función, nada más, ¿verdad? Y para ti, entonces, ¿está bien cómo se enseña arquitectura ahora? O sea, ¿una parte técnica y una parte teórica? ¿O debería enseñarse mucho más la parte teórica y un poco menos la parte técnica? ¿Es importante saber construir? O sea, el arquitecto necesita saber demasiadas cosas, es súper complicado. Obviamente tiene que saber... Tal vez un buen ejemplo es... No sé, hay muchas maneras de ver esto, ¿no? Y creo que cada quien se forma de otra manera, pero, por ejemplo, hay arquitectos maravillosos que se formaron en Bellas Artes, como Carlos Carpa, ¿no? Tiene su formación en Bellas Artes y ya ellos aprenden aspectos funcionales, de cómo hacer un presupuesto si es que algún día aprenden, casi que en la práctica. Y no sé si al revés aprendes a hacer Carlos Carpa, aprendiendo en la facultad... Primero, ingenierías y... Técnicas, tecnologías y ya no sé si es que el mundo te enseña Bellas Artes. En cambio, entonces, no sé por ese lado si es que la manera es a la manera... O sea, para que salga un Carlos Carpa, la formación es en Bellas Artes. Primero tenías que haber sido sensible y después... Exacto, te enseñan sobre el arte, sensibilidad, estética, historia del arte, filosofía del arte. Aprendes plástica, ¿no? Y después obligadamente vas a aprender a construir y hacer cosas porque si no te fregaste. Al revés, no sé. Si es que solo aprendiste a construir, no sé si es que vas a aprender nada más o si es que te interesará. Pero ya, ese es un ejemplo, pero ahora yo mismo me contradigo porque Palladio aprende al revés. Palladio era un albañil que sabía construir muy bien, un excelente constructor, un gran albañil que le conoce a un humanista de los principios del Renacimiento que le encarga a adaptarle un palacio medieval, un palacete medieval que tiene en las afueras de Vicenza, supongo, creo que era, o de Venecia. Le quiere hacer modernizar, hacerle ya renacentista a este edificio, ¿no? Entonces le beca a Palladio para que vaya a Roma y vaya a Florencia. Bueno, fundamentalmente que vaya a Roma a conocer el arte de los antiguos, ¿no? Entonces Palladio es un albañil que aprende filosofía, historia del arte y estética y todo ya mayor. Al revés, que escarpa. Entonces a la final, no sé, creo que no hay un método, no hay un camino, pero la cosa es esforzarse y complementar las dos cosas. Si quieres ser Palladio o quieres ser escarpa, no basta con que estés en el tallercito ahí con el martillo, ni solo en los libros. Son obviamente las dos cosas. Sí, sí, te cacho. Te pregunto esto porque recién conversé con un pana que se cambió de universidad porque nos decía, no, aquí no nos enseñan a construir, deberíamos estar todo el tiempo en el taller. Y a donde yo me cambié, nos enseñan mucho de construcciones, mucho de ingenierías. Y, o sea, no sé, yo le decía, a mí me gusta cómo nos están enseñando acá, es una carga teórica muy fuerte, una carga de historia muy fuerte también. Lo que pasa es que en el mundo que vivimos primero ahora, en este mundo materialista, naturalista y más cercano a la realidad, que no es que esté mal o bien, sino son ciclos. Hay ciclos manieristas alejados de la realidad y ciclos naturalistas más asentados en la realidad. Eso ha pasado en la historia, es cíclico y es la base de la historia del arte. Vivimos ahora en un ciclo más materialista, entonces los estudiantes van a pedir más materialismo, los estudiantes van a pedir más practicidad, los estudiantes van a exigir más de esto. Obviamente el mundo te va a mostrar más de eso ayer, bueno, no importa tanto, pero entonces obviamente necesitas de este conocimiento vasto, humanista y técnico. Pero en eso yo estoy de acuerdo en que probablemente ahora, si es que las universidades ceden a eso, estarían formando profesionales incompletos. Porque por eso que te decía, el mundo, o sea, tú te graduaste muy bien en el taller, todas estas cosas, los clientes no te van a exigir la clase de historia del arte, ni te van a exigir, no son ellos los que te van a, esa parte, si te la saltaste, te la perdiste en la actualidad. No es como paladio, no vas a tener un cliente como paladio que te diga, a ver, loquito, bueno, sabes construir mi bien, pero quisiera que vayas a Roma y te formes en la parte plástica. Eso no pasa hoy en día, ¿no es cierto? Ojalá pasar. Entonces, claro, entonces, si es que esa parte que parece que no es importante, ahora parece que no es importante, en estas circunstancias, te la saltas, el mundo no te la va a dar, ¿no? Si es que tienes que escoger, yo tengo esa posición, ¿no es cierto? Si es que se tienen que reducir las carreras, tienen que optimizarse y hay que quitar materias, yo quitaría estructuras. Porque esa parte te va a exigir el mundo, o sea, de esa parte no te vas a salvar, pero tipología, estética, ¿cuánta falta hace la estética? O sea, esa parte no nos estamos dando cuenta, pero en pocos años nos juzgarán como no se enseñaba estética en las facultades de arquitectura en ese tiempo, ¿no? O sea, eso es patente, eso es evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no le da valor a nadie. No se habla de estética ni en los talleres. Los profesores no se traen a hablar de que esto me gusta, esto no me gusta, esto es bello, porque no sabrían tal vez cómo defender su juicio, ¿no? Y yo estoy seguro de que, porque, bueno, yo sigo bastante a algunos arquitectos que dan clases en México y estoy seguro de que allá sí se está enseñando estética. Y acá es como que se piensa que es algo que se aprende por default, por solamente los principios de diseño que te dan en taller uno y que tienes que aprender como por tu cuenta, apunte, pinterestazo, nada más. Hay un libro de un autor villagrán, mexicano, de los años 50, es buenísimo, un libro de él, él fue profesor de arquitectura décadas y terminó publicando un libro en los años 50, en el 56, posiblemente 57, un libro de lecciones, sus lecciones de arquitectura, un buen manual de arquitectura. Les dices, ¿cómo no se sigue enseñando así? ¡Qué increíble! Entonces él habla de la belleza, él habla de los aspectos técnicos, o sea, habla de todo, todo. Ves lo difícil y complejo que es esa enseñanza, pero ves que es una enseñanza humanista, es una enseñanza holística, completa, que no, creo que ahora hay mucho prejuicio en respecto a lo que no debe ser, ¿no es cierto? He visto posiciones de que la arquitectura no es estética, y la otra posición, la arquitectura no es construcción, la arquitectura, todo el mundo quiere que la arquitectura sea solo su campo. Cuando es al revés, la arquitectura es muy compleja, es todo esto, y, o sea, quizás lo que pasa es que en los cinco años de carrera lo que haces es una iniciación en la arquitectura. O sea, Guambrito, de aquí sales, te graduaste, aquí está tu título, listo, es un formalismo, pero vaya a seguir aprendiendo, porque yo tengo cincuenta años casi y sigo aprendiendo, y reconozco que hace cinco años había mucho menos, y ignoraba un montón de cosas que creo que eran importantes, y hace diez ignoraba un montón de cosas más, y hace quince ignoraba todo. Qué envidia lo que están aprendiendo de un pequeño mantillo de cincuenta años. Muchas gracias. Ojalá, sí. Igual es muy difícil transmitir la información, o sea, no creo que es difícil, es frustrante, es frustrante. Yo, hace unas dos semanas en este concurso que te digo, di una charla para los distintos grupos en la que intenté explicar algo que me he esforzado por explicar también quince años. Ya. Que es la idea de, es una idea que yo le llamé en esta charla, ya le llamé, por volverle muy genérica y todo, y fácil y asimilable, principios de, para unidades de urbanización. Ya. Principios para unidades de urbanización. Está en YouTube, pero todavía no la quiero compartir, porque es que hasta que no pase el concurso, no quiero que nadie sepa, aunque no sé por qué. Porque creo que nadie entiende, es increíble. O sea, di esta charla y he visto lo que están haciendo en los otros talleres y a los profesores o no les interesó o no lo entendieron, pero no están haciendo nada que ver, nada que ver. Y bueno, y mis estudiantes igual, o sea, les dije, vamos a seguir este modelo, porque cuando empezó este concurso, la preocupación fue, decíamos, algún profesor dijo, pero los muchachos estos que no son ni siquiera los de último año, ¿estarán preparados para hacer un planteamiento urbano así tan complejo? Y yo dije, no están preparados, ni fregando están preparados, o sea, no estarán preparados en cinco años. ¿Quién está preparado? Tú no estás preparado tampoco. O sea, ese no es el tema. Obviamente no están preparados, por eso no puedes ponerles a diseñar ciudades así como, a ver, tráeme tú un esquema, tú tráeme otro esquema, tú tráeme otro esquema, veamos, escojamos el más bonito. No, hay que hacerles aplicar un modelo que se sepa que funciona. O sea, lo responsable, lo responsable es hacerles aplicar un modelo. Yo conozco un modelo que estoy seguro que funciona, que es el de esta charla, ya lo compartiré en YouTube. Porfa, sí. Ajá, les pasé a mis estudiantes, les expliqué, verán, no vamos a hacer jueguitos de quien diseña una ciudad, esto no es así, vamos a seguir un modelo porque este modelo funciona. Sí, les expliqué por qué funciona. Es un modelo que no es inventado, sino que les decía, está en el ADN de todo asentamiento humano. O sea, y les puse ejemplos, esto está en París en el siglo XIII, está en Tandapi, está en Cumbaya, está en donde quieras. Y de qué va más o menos, una especie de crecimiento orgánico. Es que todos los, ajá, que los asentamientos humanos crecen orgánicamente según ciertos principios imprescindibles, ineludibles. Ya, esperemos, esperemos, déjame hablar también, Rigay. Y que los arquitectos, más que inventarnos otras cosas, deberíamos seguir esos sistemas, entender esas lógicas y favorecerles. Y no imponer unas cosas que no tienen nada que ver. Claro, como tabulaciones o algo así que nadie nota. Como querer convertirle a la 10 de agosto en una, en una, en una, en un bulevar, como se planteaba hace unos pocos años, ¿no es cierto? Que ha pasado nada, obviamente, porque no estás, estás empujando un tren para el lado equivocado. Entonces, bueno, eso iba por ahí, ¿no es cierto? Esto fue un jueves, no sé, lunes. A ver, muchachos, ¿qué están haciendo? Estaban haciendo rayitas y que aquí no sabemos si hacerle circular o hacerle así o meterle. Pero no, en ningún momento, aquí dijimos clarísimo, van a seguir un modelo. O sea, a ver, dibújenme la calle colectora comercial, ¿dónde está? Para el viernes quiero ver la calle colectora comercial bien trazada. ¿Cuánto mide? ¿Cómo es? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos? ¿Y por qué debes tener este trazado? Pero voy 15 años, te juro, explicando esta cosa de distintas maneras. Y no veo resultados. No veo resultados. Y creo que lo he hecho muy claro. O sea, ya está este video, en este video es mi último intento. Es mi último intento. Yo creo que es algo que tiene mucho valor y es algo que ni siquiera los urbanistas entienden aquí. Y es relativamente sencillo. Por eso, cada vez, a mí sí me preocupa más porque una cosa es lo que uno piensa, cómo lo transmite, cómo lo explica, todo el esfuerzo que pueda hacer. Y otra es lo que el receptor recibe, cómo lo entiende, cómo lo procesa y lo que hace con eso. Y creo que aparentemente es brutal lo que pasa entre una cosa y otra. Y sí, es decepcionante. Muchas veces en ese sentido, como maestro, ya más de 20 años, es frustrante. Es frustrante. Hablando de esto, como de que ya eres profe y todo. Obviamente es más fácil la enseñanza de, a ver, vamos a la carpintería, miren, hacemos el huequito aquí, ponemos estas cosas. Es enseñanza, es el conocimiento de los particulares. La enseñanza de los particulares es mucho más fácil y posiblemente por eso les gusta mucho a muchos profesores. Es enseñanza basada únicamente en los particulares. Mira, esto es rojo. Sí, lindo. Y esto, pero los universales es la sabiduría. Es decir, Aristóteles está basada en el conocimiento de los universales. Claro, es que a los particulares se les entiende más fácil. Pero a los universales, en cambio, tienes como que sentarte a pensar, a analizar un poquito más. Sí, 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 te comprendo. Perfecto. Hablando un poco de esto, de la enseñanza y de las posturas. Yo siento que aquí en el Ecuador hay como dos posturas, ¿no? Esta postura de que, no en el Ecuador, ni siquiera en el Ecuador, yo creo que aquí en Quito. La arquitectura como arte y como todo esto. Pero también está esta otra postura como la arquitectura más hacia la gestión. ¿Qué opinas de ese tipo de arquitectura que ahorita está muy popular, está en Bienales? Yo te comento, yo no soy intransigente, yo estoy ahorita en un punto medio. Pero, bueno, tú creo que estás más hacia ese otro lado. ¿Qué opinas del otro tipo de arquitectura? O sea, yo como te decía hace un rato, creo que está en todas. Creo que más bien lo bonito es que se va ampliando. Entonces, yo no me opongo, ni rechazo, ni me parece. O sea, me parece bien que el arquitecto pueda, como te decía hace un rato. O sea, por ejemplo, ahora, nunca me ha parecido muy interesante la virtualidad y estas cosas. No, o sea, ni siquiera me gustan mucho los videojuegos. Entonces, no es algo que me interese. Pero ahora en otro taller nos tocó, nos tocó la oportunidad de pensar en el metaverso. Y entonces yo, que no me interesa para nada esas cosas, que nunca me ha interesado, que no sé, que la vea tan lejana, porque me aburro. O sea, como te digo, me mareo en los videojuegos. O sea, nunca me he puesto estas cosas en los ojos. Pero les decía a mis estudiantes, y trataba de llevarles hacia aquí. Les decía, ¿saben que tal vez ustedes son la primera generación que va a tener que diseñar en el metaverso? O sea, ustedes sí deberían preocuparse por eso, ¿no? Deberían explorar. Quizás en este taller alguna de ustedes querrá plantearse un proyecto en el metaverso. Imagínate, yo tan generoso. O sea, yo que no me interesa nada para... Hay esta oportunidad. ¿Alguien quiere? Creo que nadie lo va a hacer. Porque todos piensan que se trata de hacer edificios y edificios y edificios. Y está bien también. Pero, ves, a mí me parece que ahora es más amplio aún. O sea, y yo pensaba en las implicaciones éticas de esto también. Porque el edificio cero carbón seguramente es un edificio en el metaverso. ¿No? O sea, no. Hacer las compras. Yo pensaba en un supermercado en el metaverso donde tú entras y tienes como tu playlist de compras. Entonces entras y le haces a tu medida. Entras, dices, viernes de noche, versión supermercado viernes de noche. Entras y se arregla a lo que vas a buscar el viernes de noche. Hay infinitas posibilidades en el metaverso. O sea, es increíble. Oye, pero no sé. Entonces es más amplio. Entonces, por eso, por eso que la arquitectura se aplique a la gestión, que se aplique a esto. Chévere. Es más difícil. La gente, lo que pasa es que la gente no quiere comprometerse con una cosa tan compleja. Entonces reduce, reduce, reduce. La arquitectura es esto, no es lo que yo hago. Ya, es solo cuestión. Ajá. A mí me gusta la arquitectura en todo. Ojalá yo pudiera hacer más cosas. Intento hacer todas. Sí, sí, sí. Te juro, intento. Intento ahora vez el metaverso. Me parece súper interesante. Oye, y esto del metaverso sí, sí me gusta y es un tema que me interesa mucho. Pero yo siento que es como un diagnóstico de que algo está mal en la vida real, en cambio. O sea, es como un síntoma de que, no sé, pasó algo y la gente ahora quiere como este mundo virtual donde todo es perfecto. ¿Cómo ves eso? O sea, igual, supongo que el metaverso tendrá su lado negativo y tal vez el más importante de todos los lados será el negativo. O sea, en el internet, en general, en el internet, la mayoría de páginas son perversas para el ser humano. O sea, pero no por eso el internet es malo. Entonces, seguramente la mayoría de aplicaciones del metaverso serán perversas y habrá un montón de seres humanos perdidos y desperdiciando sus vidas. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Pero no sé, no creo que por eso sea una mala cuestión, ¿no? Para explorar el espacio, para explorar, pensábamos en las posibilidades que hay, ¿no? Increíbles. Oye, ahorita, ahorita me ponía a pensar en que realmente desde tu perspectiva no hay una postura en la arquitectura. O sea, no es como yo le veo que hay esta postura y tu postura, sino más bien esto es arquitectura. O sea, tienes que escoger una postura. Ya, seguramente, obviamente te toca escoger una postura. No puedes estar siempre en la mitad. Yo en este punto sí, porque voy a conversar con mucha gente. No, pero yo creo que te toca escoger una postura por practicidad, porque en tu vida tienes que dedicarte a algo. Exacto, sí. Pero no por ser militante de esa postura y luchar por esa postura y pelearte contra las demás posturas. Y eso no me parece. O sea, creo que, y más aún como profesor de arquitectura, creo que debes conocer, apreciar y admirar todas las posturas para acompañarle a cada ser humano en la postura que escoja, que le toque, que sienta. ¿Y cómo le recomiendas a alguien que está empezando o aprendiendo arquitectura a encontrar una postura? ¿Cómo crees que se llega a tener una postura? Lo que sí, lo que sí, es que yo defiendo la postura de la arquitectura como arte, porque esa es muy atacada hoy. Porque esa está bajo ataque, porque esa está olvidada, porque esa está descuidada. Entonces sí la defiendo. No es que yo tengo esa postura y siento que esa es la importante y esa es la mejor y esa no sé qué. Pero sí siento la necesidad de defenderla, de defenderla porque es una historia, una tradición. Porque lamentablemente los arquitectos hemos permitido que la arquitectura ya no esté en los libros de historia de arte en la actualidad. ¿Cómo es posible? La historia del arte se fue por otro lado. Pero ¿y en un mercado como el que tenemos ahora, donde hay un público que te exige más funcionalidad y el arte como que queda en un segundo plano? ¿No crees que hay que adaptarse también a eso? No digo eliminar y decir que la arquitectura no tiene que ver con el arte, porque no, o sea, eso sí, no creo para nada. Pero ¿no crees que en este punto hay que adaptarse o eso crees que sería ceder nada más? O sea, creo que eso ya no es una cuestión de creer o no. Creo que lo más cómodo ha sido adaptarse y es lo que ha pasado. Entonces, mi posición en ese sentido no es tan cómoda, prefiero incomodarme y hacerle acuerdo a la gente que la arquitectura es arte, aunque sea incómodo. Entonces, claro, no ceder como que a lo que pide el mercado en todo caso. Claro, para nada, eso es atenta contra la libertad. Y no digo con lo que pide el mercado, sino más bien hablemos de un habitante, o sea, el habitante que va a ser como el, supongamos una vivienda, el dueño de una vivienda. Claro, él tiene como que otras prioridades que no son básicamente el arte, o sea, tú cómo evaluas eso, cómo abordas esto, o sea, pones primero las necesidades de él como presupuesto, como estas cosas, o prefieres no tomar ese tipo de... Es que yo creo que una persona tiene el derecho a hacerse la casa como quiera y puede hacerlo y como pueda. Y en ese sentido, no todo el mundo quiere, necesita, y ahora es más bien, no sé si es que hay alguien que quiere arquitectura como arte, pero eso no elimina el hecho de que hay que recordar que la arquitectura no solo también, sino que es arte, ¿no? Entonces, bueno, tú quieres la arquitectura no como arte, bueno, esa es una alternativa que estamos, que hemos descubierto últimamente, ¿no? Sí podemos hacértelo, es una cosa que estamos haciendo los arquitectos últimamente. Sí lo hacemos ahora, ¿no? Sí, sí, obviamente, pero siempre en el fondo uno debería recordar que la aspiración era hacerlo bello también. Sí. Y repito, creo que es una cosa que vale la pena ir a darse una vuelta por las ciudades, ya no recientemente, sino desde hace bastante. Estamos haciendo unas cosas que no son agradables, no son para nada agradables. Sí, sí, sí. Y por ignorancia, porque hasta a veces creo que hay un intento, pero... Sí. El otro día leía, no me acuerdo dónde, creo que vi en YouTube un video tuyo en el que hablabas como que la teoría, o sea, que bueno, en tu arquitectura usas mucho teoría y le imprimes mucho, mucha carga teórica a lo que haces, ¿no? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿desde qué punto de vista le ves a la carga teórica para hacer un proyecto, para abordar un proyecto? La teoría, como dice Carlos Martí, justo la teoría es la cimbra, ¿no? La cimbra del arco. Entonces, es esta cosa que se... que este... esta infraestructura que ayuda a montar la construcción, ¿no es cierto? Y que después está ahí, ayuda, y luego se retira y desaparece y se va, ¿no? Es eso. Es necesaria, pero... ¿Pero te ayuda solamente a resolver esas problemáticas o resolver el proyecto? Sí, es un... es un elemento... Una herramienta. Una herramienta, un instrumento... Un instrumento... hay instrumentos físicos, materiales, de acero y todo, pero también las ideas son un instrumento fundamental. Y la teoría no es más que sistematizar las ideas para... para no volver a pensar cada vez una cosa que ya se pensó. Entonces, la teoría es el instrumento intelectual, el instrumento de ideas, ¿no? O sea, sistematizado, ¿no? Sí. Creo que nadie puede hacer nada sin pensar. O nadie puede hacer algo que sea un poquito... que tenga algo de valor sin pensar, ¿no es cierto? Y mientras más lo piensas, pues... mejores resultados tendrás. Sí, sí, sí. Entonces, la teoría es ese instrumento, esa herramienta. Perfecto. Si es que tienes un... si es que... si es que quieres hacer las cosas... Si tienes el martillo ahí, pero quieres hacer las cosas golpeando con la mano, seguramente lo puedes hacer, pero no va a quedar tan bien, no va a quedar... Entonces, coge el instrumento. Perfecto. Que es el instrumento... el instrumento teórico en la arquitectura son libros de tipología, morfología, estética, como también de construcciones, de materiales, de geometría, de... ¿sí? Sí, te cacho. Todo lo que... Oye, el otro día conversábamos sobre el espíritu de la época. Sí. Y bueno, ya conversamos largo de eso, pero la gente que nos está viendo no estuvo en esa conversación. ¿Cuál es el espíritu de esta época para ti? Sí, me acuerdo un poco de esa conversación. Lo que decíamos, ¿ves, de Jana? Eso es el tema que me apasiona últimamente, ¿no? Bueno, el tema del espíritu de la época y cómo cada época... Uy, estoy tocando esto. Cada época deja... imprime lo que tiene en su corazón, ¿no? Deja impreso en lo que tiene en su corazón y por eso la arquitectura es tan importante lo que tienes en tu corazón, porque deja impreso por mucho tiempo, ¿no? Y en una forma muy grande, muy visible. Entonces, yo lo que me recuerdo de esa conversación es estos ejemplos que decía Semper de que lo que estaba en el corazón del egipcio era... quedó... O sea, Semper tenía una idea muy bonita que era que en los objetos de uso más cotidiano, más convencionales, es donde mejor podía quedar la huella de lo que había en el corazón de esa gente, ¿no? Bueno, él no hablaba del corazón, él hablaba del zeitgeist o del espíritu de la época justamente, pero creo que tal vez nosotros así en Gite podemos entender lo que había en el corazón de la gente. Entonces, el egipcio... Como latinos. El egipcio... El egipcio... Entonces, él decía que los objetos que usaban los pueblos de la antigüedad para recoger y acarrear agua, al ser tan útiles, tan necesarios, tan convencionales y tan cotidianos, estar tan presentes en la vida de toda la gente, de todo el pueblo. Entonces, que en estos pueblos, que en estos objetos se plasmaba lo que estaba en su corazón, ¿no? Entonces, la cítula egipcia, decía Semper, logra representar, ha logrado formalizar, darle forma a lo que estaba en el corazón del pueblo egipcio durante 3.000 años, ¿no? Ya. Y tú ves la cítula egipcia y es egipcia. Como ves un sarcófago y es egipcio. Como ves un sarcófago y es evidente que eso es egipcio, ¿no? Pues ves la cítula egipcia y dices, ¡guau! Eso es egipcio, ¿no? Y decía lo mismo con la hidria, ¿no? Decía la hidria griega, lo mismo, la manera, el pensamiento, el corazón, la manera de ser, la figura femenina con la hidria encima y las túnicas, o no sé, todas estas cosas. Es fácil encontrar la vibración del corazón griego en la hidria, ¿no? Y si trasladas eso a nuestro tiempo materialista, pragmático, egoísta, pero muy tecnificado, ¿no? Muy, muy racional, muy industrializado. Me parece que el envase de nuestro tiempo es lógicamente el que está flotando en los mares, este envase plástico, ¿no? Que está flotando en los mares y que está ahí como residuo de nuestro corazón, ¿no? Nuestra cítula. Nuestra cítula es la botella de plástico. Es un mal diagnóstico de la época. Sí, pues. O sea, ahí está nuestro corazón. Sí. Y eso, esa es la definición de estilo de Semperes. Así como en la cítula está el corazón egipcio, es el mismo corazón que está en el sarcófago, que está en la estatua, que está en el arte, en el hieratismo del arte egipcio, que está en la misma, el mismo corazón que se puede evidenciar palpitando en la hidria, es el que está en la estatua de Atenea, que está en el capital corintio y que está en todos los productos que hace un pueblo durante un tiempo, está palpitando el mismo corazón, una misma sangre. Entonces, los productos que estamos haciendo ahora, primero que hay un infantilismo en el arte que es terrible, ¿no? O sea, las cosas, la caricatura, la cosa infantil, el chistecillo, la vulgaridad, la banalidad, está en el arte como está flotando en las botellas de plástico en el océano, ¿no? En la música, o sea, siempre hay resistencia y hay un lado B de todo esto que resiste y que trata de hacer las cosas mejor, pero el mainstream, ¿no? O sea, la cítula era el producto mainstream de los egipcios, ¿no? Y la hidria mainstream, el mainstream de esta época es la botella de plástico como casi la mayoría de las cosas que se producen y que se nombran arte o arquitectura, ¿no? Pero, ¿y no crees que el materialismo también fue como que el espíritu de todas las épocas, digo, o sea... No, para nada. El tratar de producir, el tratar de... No. No, o sea, en las mejores épocas lograron reunir materialismo con sensualidad y con intelectualidad, que es justo... El propio Semper dice eso, ¿no? Es cierto que lo que produjo al maravilloso pueblo helénico fue el encuentro de la nación Doria con la nación Jonia, ¿no? Ya que la nación Doria era occidental, racional, ¿no es cierto? Fría, pragmática, y la nación Jonia que venía de Oriente era sensual y amante del arte y los unos eran solares, los otros eran lunares, los unos eran patriarcales, los otros eran matriarcales, los unos adoraban al sol, ¿no es cierto? Los otros a la luna, ya dije eso. Los unos eran adoradores de Apolo, los otros de Dionisio, ¿no? Y entonces lo grandioso fue la fusión. Los unos eran materialistas, los otros eran espirituales y filosóficos. La fusión de los dos es la que produce la riqueza, ¿no? La riqueza cultural. Entonces, obviamente que es necesario el materialismo, pero en equilibrio con... Así que es necesario la verdad, la bondad, la belleza. Sí, 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 te entiendo. Ahora creo que es el fin último. En ese entonces no era el fin último el del materialismo, sino otras cosas. Exactamente, sí, sí. O sea, en este momento, claro, la botella de plástico tiene el gran valor de la técnica. O sea, técnicamente es increíble todo el proceso que se hace, toda la cosa, pero dónde está... Lo rápido que le hacen y todo. Exacto, pero estás relegando totalmente los valores espirituales, los valores éticos, los valores racionales, realmente, ¿no? Otros valores, ¿no? Sobre todo el estético, porque tú puedes decir, no pasa nada, ya no pasa nada, pero es horrible. Sí. Es horrible, es horrible la basura. Sí. Es horrible ver cada vez, o sea, es casi imposible no ver basura moviéndose a nuestro alrededor cuando vas por la calle, ¿no? Fundas plásticas y todo. O sea, estamos rodeados de cosas que son impresentables para el ser humano, ¿no? Sí, 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 te escucho. Deberían ser impresentables. Y metiéndonos un poco en esto, para ti, ¿qué es el arte? O sea, tú no ves ahorita, bueno, yo sé que la pregunta puede sonar un poco superficial y todo, pero ¿no ves como una gran producción de arte con el arte contemporáneo, con el arte de ahora? O sea, yo veo mucho arte comprometido. Ya. Y no creo en el arte comprometido, creo en el arte libre. El arte comprometido con el arte, por encima de nada, por encima de todo, ¿no? Comprometido con el arte, no comprometido con ideas pasajeras, actuales y no sé qué. Eso es propaganda, y bueno, igual, o sea, igual, 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 igual. Está bien, igual que se amplíe toda esta cosa muy bien, pero igual defiendo la posición del arte no comprometido, ¿no? Si no comprometido con el arte, que no es nada, no es, no es arte por el arte y ya. Exacto, o sea, para ti no, el arte no es como una expresión que puede hacer cualquiera, sino se necesita cierta sensibilidad, cierta técnica. O sea, sí, yo pienso que está anclado a la parte espiritual del hombre. Ya. Entonces, se produce desde, no desde la cabeza, no desde la necesidad y la utilidad y ser práctico. No lo haces porque te encargaron a hacer una obra de arte para cambiarle al mundo de no sé qué forma y para, ¿no? La haces por un llamado profundo del alma, ¿no? Y la haces para dialogar con el alma de otros seres humanos. Entonces, es un, es un, es un tema que está, y eso lo decía Kant, o sea, él diferenciaba la crítica de la razón, de la crítica del, de la razón práctica y de la crítica del juicio de lo bello, ¿no es cierto? Justo, mira, verdad, bondad y belleza, la razón pura, la razón práctica, la bondad y la, y el juicio de lo bello, ¿no? O sea, nuevamente el humanismo. Entonces, entonces, él distinguía y para él el arte y el juicio de lo bello era un asunto autónomo de la razón y de la, y de la razón pura y de la razón práctica, ¿sí? El arte se movía, que pueda compaginar, que pueda acompañarse, que pueda apoyar bien, pero está en otro campo, está en otro mundo, ¿no? Un mundo completamente olvidado hoy, o sea, el mundo del espíritu es el mundo que está más descuidado, que es lo que pasa en las fases materialistas, ¿no? Sí, 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 te cacho. O sea, la crisis de la religión no es una crisis desconectada de, o sea, casual, es una crisis obvia en periodos como este, ¿no? En periodos materialistas. Claro, porque el enfoque está en otra cosa, ¿no? Sí, sí. En la búsqueda del espiritual. Sí, 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 o sea, es como un diagnóstico global, ¿no? Y justo hablábamos de eso, ¿no? De esta, del espíritu que era como transversal a la época, o sea, que casi que no te dabas ni cuenta, pero estaba casi en todo, o sea, y ahorita veo cómo le puedes analizar, ¿no? En todo, está en la religión y por eso es la crisis de la religión. Regresando un poco al esquema, porque nos desviamos un montón, regresas de tu maestría y te vienes acá a Ecuador. ¿Qué tal el mercado laboral de la época? Estuvo muy bien un tiempo. Ya. O sea, regresé en el 2007 o 2008 y no paré de trabajar hasta el 2016, tal vez, 2017, pero demasiado, con proyectos interesantes algunos, como empezando una oficina. ¿Tú abriste solo la oficina o tenías socios cuando la empezaste? La empecé solo, después tuve unos pasantes, después tuve más gente, después tuve ex-pasantes, ex-alumnos, ex-trabajadores que luego fueron socios durante un tiempo y así fue. Eso se llamaba colectivo arquitectura con esta idea de que sea una cosa, no individual, sino como colectiva, que la arquitectura fuera una cosa no egoísta, no sé. Tenía unas ideas como de cooperativismo, así como de no empresa, sino de... Algo más horizontal. Ajá. Ya, sí, te siento. Sí, de no hacer las cosas igual como un negocio, sino hacerlas como cooperando, como apoyándose, como unas ideas ahí un poco ingenuas y... Claro, claro. O sea, bueno, me imagino que también eras joven y venías con todo este ímpetu de idealista. En España en esa época había una idea, tenías la sensación de que todas estas cosas podían funcionar, ¿no? Después de allá mismo muchas de estas cosas fracasaron, entonces... Ya. Creo que había, sí, una ingenuidad sobre, incluso sobre el ser humano y su desprendimiento. Ya. Y su compromiso. Claro. Bueno, ¿y cómo les fundaron oficina acá en Ecuador? ¿Qué tal? Bueno, súper difícil. Súper difícil. Hacer arquitectura aquí es súper difícil. Los trámites, la cosa, o sea, es una oficina pequeña que pone por encima de todo el hacer arquitectura. O sea, no una oficina de arquitectos que hacen cosas, sino una oficina de arquitectura que quiere hacer arquitectura. Súper difícil, súper difícil. Y, o sea, por ejemplo, es muy difícil hacerlo solo. Ya. Es muy difícil hacerlo solo porque no alcanzas. Y es muy difícil encontrar un equipo. Yo creo que por eso funcionan bastante bien las oficinas de marido-mujer. ¿Has visto aquí en el Ecuador, no? Sí. O sea, fácilmente podemos pensar en 10 oficinas marido-mujer que son las que han sobrevivido. No sé cómo han sobrevivido los matrimonios, pero han sobrevivido las oficinas. Las oficinas. Y han hecho chéveres cosas. O sea, tal vez hay una relación en eso, en el tener el equipo tan comprometido entre los dos. Ese compromiso tan fuerte entre ellos como personas y con lo que quieren hacer. Que de verdad que de las 10 oficinas que están haciendo mejores cosas en la arquitectura aquí, pero como arquitectos, o sea, arquitectura de verdad. No sé si exagero, pero 8 serán entre... Marido-mujer. Están compuestas en parte al menos por marido y mujer. Es muy raro eso, pero... Sí, sí, sí. Pero algo hay que investigar por ahí, ¿no? Claro, ¿cómo funcionará la dinámica de estar todo el día con tu pareja y todo? Sí, súper. Súper. Pero creo que es justamente el reflejo de lo difícil que es de hacer arquitectura, de hacerlo bien, de montarte en una oficina, de confiar en los demás, de disponer del tiempo, de sacrificarte, de sacrificar juntos un montón de cosas y de apoyarse, ¿no? Entonces... Y cuando estabas tú en tu oficina, ¿diseñaban y construían o solo diseñaban? Sobre todo diseñábamos. Sí, construíamos. A mí no me encanta construir porque no me siento constructor. Pero muchas veces he necesitado hacerlo, ¿no? No por la parte económica, sino porque en algunos proyectos me ha parecido que puede salir mejor así. Ya. En algunos casos ha sido decepcionante el constructor. En muchos casos ha sido decepcionante ser el constructor. Pero en muchos casos no ha quedado... O sea, por ejemplo, aquí no podía nadie, no podía... O sea, incluso he tratado, ¿no? Cuando hice el taller traté, hablé con un amigo, con otro amigo, con un constructor, hablé con personas. Pero son cosas tan pequeñas que no le interesan a nadie o al museo. Claro. Entonces me toca construir. Pero a mí no me encanta construir porque sé que hay gente que construye mucho mejor. O sea, hay gente que hace eso, que no está perdiendo el tiempo en los libros. Ya, ya. Como yo. Sí. Pero claro, desde tu perspectiva... Sí, nos tocó construir, sí. Desde tu perspectiva, no es la labor del arquitecto tanto, no sé, ser como el constructor. Tal vez sí el que dirija, el que supervise. Sí, no puedo pensar aquí incluso... No, sí, hay constructores. Hay pocos constructores y arquitectos buenos aquí, sí. Los otros hay. Sí, sí. Pero son pocos. Los que manejan proyectos pequeños y tienen la suerte, no sé, de que han tenido la confianza de los promotores o no sé de quién, pero para poder hacerlo a la manera que lo hacen. Seguro con un costo un poco mayor que... O sea, el buen arquitecto creo que siempre termina construyendo un poquito más caro que el buen constructor y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y he escuchado de algunos de acá que me han comentado que es muy difícil vivir solo del diseño aquí en Ecuador. Bueno, hay oficinas que lo hacen, ¿no? Sí. Hay oficinas que me han dicho que justo a ellos no les interesa construir porque descuidarían la parte de la arquitectura y viven de la arquitectura. Son muy contadas, son contadas. Sí, sí, casi que podría contarle con los dedos de la mano a la oficina. O sea, maridos, mujer, casi todos y por ahí un par de parejas... De amigos, ¿no? De amigos. Sí, 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 pecado. Que han tenido suerte. Sí. Oye, se me ocurrió justo con lo que te dije de que envidia recibir clases tuyas para sintetizar. ¿Qué tratas tú de transmitirles a tus estudiantes? O sea, me imagino que aquí debe haber mucha gente que no van a poder ser tus estudiantes, pero quisiera que les puedas como transmitir o de alguna forma sintetizar qué es lo que tratas tú de... O lo que ves que es más importante transmitirle al estudiante en síntesis, en pocas palabras. O que entre en la conversación. Sí, a ver, no sé. Bueno, primero, que ser arquitecto es una vocación, creo. O sea, requiere una vocación. Requiere... Háganlo bien. Creo que se necesitan buenos arquitectos. Encuentren, busquen, ¿no? Encuentren dónde pueden realizarse. Como decíamos, hay muchos campos y cada cabeza es distinta y seguramente cada quien se podrá realizar en otro campo, pero donde les toque, háganlo bien. Y háganlo mejor que lo que se ha hecho hasta ahora y en los últimos tiempos, porque no se ha hecho muy bien. Aprendan de los maestros. Eso también te iba a decir. Creo que es egoísta casi de mi parte aceptarte esta entrevista, porque creo que deberías de entrevistar a Juan Espinosa, deberías de entrevistar a Jaime Andrade por mencionarles a dos personas que no sé si te dirán cosas. ¿Qué te dirán? No sé si es que será un éxito de entrevista, pero que son... Son los que tienen que dejarnos algunas cosas importantes. Creo que sí tienes que ir con muy buenas preguntas a donde ellos, porque sí he oído entrevistas que se han hecho como que no les han sacado lo que hay que sacarles. O sea, en una conversación con Jaime Andrade aprendes muchísimo y he visto entrevistas donde no se llega a ese punto donde te cuentan las cosas. Oye, sería buenísimo. Pero sería súper chévere. Hoy te iba a llevar allá, porque íbamos a reunirnos donde Jaime Andrade por un tema de un... Le pusieron un mural justo del arte actual, del arte que es propaganda en su edificio del Banco Central en Río Bamba, que es un espanto, de verdad, es una ofensa, es un insulto. Y los arquitectos no hacemos nada. Entonces yo pensaba que, por ejemplo, yo dije, bueno, justo el viernes mejor que venga y grave la conversación esta. Creo que va a ser el próximo miércoles esta cosa. Buenísimo. Sería chévere si puedes ir, documentar y hacer público esta protesta. Por favor, hazme entrar y yo voy para allá. Hazme entrar y voy para allá y eso podemos subirla enseguida incluso, si es que es algo que... Entonces mi mensaje a los estudiantes, hagan bien las cosas, hagan bien las cosas. Amen, esta cosa es para amarla o dedicarse a algo diferente, porque hacen falta buenos arquitectos. Estamos comprometidos y apasionados con la arquitectura por encima del negocio inmobiliario, la ingeniería inmobiliaria, las técnicas, la no sé cuál era la arquitectura. Y sí, les parece chévere la arquitectura como arte de bienvenidos. De esos faltamos, estamos pocos por ahí. De esos faltamos, sí. Sí, sí, porque de la otra perspectiva hay bastante ahorita acá, y es lo que se está viendo en Bienales y todo eso. Que también sí, sí les admiro, o sea, estoy sincero, sí les admiro también algunas cosas allá. ¿Tienes sueños? ¿Cómo te ves a futuro de aquí en 5 años, 10 años? O sea, mi sueño es entregar la tesis que estoy por entregar ya este mes. Eso es lo más inmediato. A mí no se cumple un sueño, el sueño de los últimos 7 años está por cumplirse. Doctor. Sí, bueno, es el título. Sí, sí, sí. Ojalá me den, no me importa, pero... Pero lo que he hecho, sí, mi sueño sería que se lea lo que he escrito estos 7 años de esa tesis. Yo la he leído, fú, chicas, ya 100 mil veces. Hoy leí el capítulo 1, ya es la lectura última del capítulo 1, ya revisando, corrigiendo otras cosas. Y creo que es una cosa que podría leer, no necesariamente un interesado en arquitectura, sino un interesado justo en el arte, en la moda, por ejemplo, en cosas, en la creatividad, en el hacer cosas, porque es un libro sobre el estilo. Entonces es un libro, es una investigación sobre el estilo y entonces una investigación sobre justo cómo se producen las cosas y por qué. Entonces creo que puede tener mucho interés. Me gustaría que lo lean. Tengo miedo de que no lo lean porque pienso que tal vez el mundo ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto el mundo desde que empecé a trabajar en eso. No sabes, la pandemia realmente sí cambió. O sea, yo empecé esta tesis cuando los temas sobre los que hablaba eran de una pandemia atrás. Ahora es ya de dos pandemias mundiales atrás. Entonces es como ya hablar de los romanos. Casi le corbucía y dicen, pero es hablar de la prehistoria. Entonces no sé, pero ojalá se lea. Mis sueños es la exposición que estoy haciendo en noviembre, que sea agradable, que vaya la gente, que se converse, que se puedan discutir cosas. Y son esos sueños a corto plazo, pero de cosas que he venido trabajando mucho tiempo. Buenas. Oye, verás, se me están quedando algunos temas. Yo quería topar lo del retorno. Quería topar también la búsqueda de la identidad en la arquitectura acá en el Ecuador. Pero creo que eso va a quedar para una segunda parte, hermano. Porque se está alargándose bastante y creo que le vamos a dividir en dos capítulos a esto. Verás, tengo una dinámica en la que yo le pido al invitado anterior que le haga una pregunta al siguiente invitado. Sin saber quién es. O sea, sin saber quién es, pero teniendo en cuenta que es alguien del arte, de la arquitectura, del diseño. Más o menos va por esa línea. El invitado anterior fue Edgar Dávila. Ahorita está trabajando en el MUNA. Bueno, tiene una colección de arte importante. Y la pregunta de él, no específicamente así, pero iba enfocada en esto. ¿Qué estás haciendo tú para mejorar el arte acá en el país? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Claro, obviamente desde tu enfoque yo veo que tal vez en otras circunstancias o a otro invitado le hubiese incomodado un poco más esta pregunta. Pero en cambio tú con tu postura creo que... Sí, yo estoy tratando de hacer arte bueno. Estoy tratando de hacer bien lo que me toca. O sea, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y en competencia, si se puede decir, con mis referentes locales como Jaime Andrade Moscoso, Estuardo Maldonado, no sé, Jaime Andrade Heyman. Eso es lo que estoy haciendo en el arte. Estoy pasos atrás de esos maestros, muy lejos, pero siguiendo un sendero. Y de la mejor manera que pueda. Sí, 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 yo creo que desde tu perspectiva estás produciendo y con tu postura también creo que estás ayudando muchísimo al arte. Gracias, Lec. Mate, préstame el teléfono para las preguntas finales. Editarán, ¿no? Cortarán nomás de ahí bastante que si no, ni idea de ver. No, no, es que ya se te digo, son conversaciones largas que yo espero que sí vea a la gente, pero a la gente que le interese. Y he estado como ahí tratando igual a mis amigos de decirles, ¿sabes qué? Al Pablo le vas a aprender un montón. Así a la gente que traemos igual le vas a aprender un montón. Pablo, me gustó esa parte que dice eso, que están formando las universidades operarios. Operarios de software, les digo. De mecanismos. Oye, sí, ¿no? De la publicidad, de las agencias, operarios como esclavos, lacayos de las agencias. Ese Pablo es extremo ahí. Bien, para mí. Sí, sí. Es lo mismo que están haciendo las universidades en muchos campos, ¿no? Sí, o sea, ¿tú qué opinas de lo de que enseñen software en las universidades? O sea, me parece que está bien. Igual, si es que hay tiempo, aprendan. Pero, o sea, si es que esa es la misma cosa aplicada.